Prima, yo no sé si vos no escuchás, no prestás atención o algo más grave me tengo que preocupar. ¿No entendiste lo que te dijo Gary? ¿O necesitas un recordatorio para que no se te olvide? Bueno, a ver, a mí no me hablan así, ¿ok? Yo ni siquiera les hice nada. Aparte usted, bueno, pensé que ustedes entrenaban en la tarde y iba a entrenar hasta que ustedes llegaran. Pues pensaste mal. En esta pista ya no hay lugar para losers, Luna. Y menos para la persona que hizo perder a su propio equipo en la competencia. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Lo que saben todos. El rol es por ti por tu culpa. Ganaste el patín de cristal pero perjudicaste a todo tu equipo. Qué buena amiga que es Luna, ¿no? Ay, sí, esta es buena amiga. Quiero ser como ella. ¿Saben qué? No me importa lo que ustedes digan. Eso no es cierto. Yo hice mi mejor esfuerzo y mis amigos lo saben. ¿Segura? Porque no es lo que yo estuve escuchando por ahí. Por favor, Luna. Todo el mundo sabe que sobresaliste para ganar el premio tú sola y que te valió hundir a tu equipo. Eso no es cierto. Para mí lo más importante son mis amigos. Pues tus acciones te muestran todo lo contrario. No seas necia, Luna. El rol desapareció por tu culpa. Punto. Ambar, ¿qué estás diciendo? No te metas, Mateo. Sí que me meto. ¿Sabes por qué? Porque no voy a dejar que trates así a Luna. Ay, qué amor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué la defendes tanto? ¿Estás enamorado de ella? ¿Sí? Entraste a escena como un héroe, la defendiste un montón y cuando tenés que hablar te quedás callado. ¿Qué te pasa? Sabes que te voy a hablar, pero escúchame bien porque te lo voy a repetir por última vez. No voy a dejar que trates así ni a Luna ni a nadie. No respondiste mi pregunta. ¿Por qué la defendes tanto? ¿Te pasan cosas con ella? Por supuesto que sí. Me defendió porque es mi amigo. Pero, claro, perdóname. Sí, es que tú ni siquiera conoces el significado de esa palabra, ¿verdad, don Bá? No. Igual lo estás hablando con vos. No sé si te... Ey, ey, ey. Ya te dije. No le hables así. Ay, basta. Qué pesado que sos, Mateo. ¿Qué te pasa? Encima seguís sin responderme. Qué valiente que sos, Mateo Balsano. No digas nada igual porque no hace falta. Tu silencio habla por sí solo. ¿O qué pasa, Mateo? ¿Ya no sientes nada por ella? Emilia. Bueno, no sé igual qué estoy haciendo acá hablando con ustedes. Dos que me interesan poco y nada. Tengo un montón de cosas que hacer. Me voy. Vamos, por favor. Bueno, Luna, nos vemos en la pista. Ay, no, perdón. Ay, no puedes entrar. Qué lástima. Ey, no te pongas mal. No, es que no me importa lo que me digan ellas. Pero es que me parece súper injusto que no nos dejen patinar en la pista. Sí, pero no van a estar ahí todo el día. En algún momento vamos a poder patinar también nosotros. Estoy seguro. Obviamente no va a ser fácil. Pero si estamos unidos y juntos lo vamos a lograr. Bueno, yo me voy. Gracias por el vengan. Luna, Luna. Antes de que te vayas quería que hablemos. Bueno, ¿qué pasa, Mateo? Bueno, si no te pongas más bien. Gracias.